Y la cosa suena Ra, y la cosa suena Ra, Scooby-Doo, papá, y el pum, 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 y el pum, 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 pum. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby-Doo pa pa, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena ra, 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 Scooby-Doo pa pa, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena ra, 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 Scooby-Doo pa pa, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena ra, 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 Scooby-Doo pa pa, y el pum 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 Ra, 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 Scooby-Doo, pa, pa, y el pum, 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 pum. Tú quieres hookah, pásamelo el 20, tú quieres hookah, pásamelo el 20, si no, te voy a romper los dientes. Tú quieres hookah, pásamelo el 20, tú quieres hookah, pásamelo el 20, si no, te voy a romper los dientes. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera, pasa la manguera. Pasa la manguera, si no, te voy a hacer tu lío, aquí mismo, pasa la manguera, si no, te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? ¡Gracias!